Música De la vida conocí un ingenio a la plata Con al negro de la banda Te pedí sin más plata Si es mi gracia, mi hueso Cuarenta y dos de salsa De la cara de un soler Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La plata duerme en el día Sé que la me engaña Cuando baila a noche La cara para la danza Bainari, bailari Que un mar y tu mar Hace muchas horas Pero ella nunca importa Pero ella nunca importa Sé que la me engaña 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.